Ese cuerpo a mi me cego Quítame la venda que quiero ver yo de nuevo Sabes contigo me aferro Paso el tiempo y solo quiero verte yo de nuevo Tantas posiciones friki que te hacía Contigo mami solo eran unas fantasías De noche o de día siempre te tenía Me encantaba ser conmigo tantos frequerías Ese cuerpo a mi me cego, cego Sabes contigo me aferro, aferro Ese cuerpo a mi me cego, cego Sabes contigo me aferro, aferro Ey mami tu sabes que yo me portaba muy bien Decía tantas poses que yo me sacaba diez Sin clase matemática no me iba ya muy bien Sumando dos más dos en cuatro te doy placer Ey nena nos vamos a capela Tu cuerpo con el mío formaban almas gemelas Cuando estaba contigo la noche era plaza entera Tu cuerpo de gimnasia hipnotizaba a cualquiera Recuerdo tantas cosas ricas que yo a ti te hacía Solo en la intimidad era cuando sonreías Tus besos y caricias dejaron mi alma vacía Tu estilo tan sensual no lo encuentro todavía Ese cuerpo a mi me cego Quítame la venda que quiero ver yo de nuevo Sabes contigo me aferro Pasa el tiempo y solo quiero verte yo de nuevo Ese cuerpo a mi me cego, cego Sabes contigo me aferro, aferro Ese cuerpo a mi me cego, cego Sabes contigo me aferro, aferro Ey nena, ey nena ven, ven Decía tantas poses que yo me sacaba 10 Hagámoslo de nuevo que yo te puedo envolver Si te gusta la escena, ripi le puedes poner Es dura, con tremenda figura Con pose de sirena que parece una escultura Nadie en esta su altura Se ganó su legado sabiendo tantas diabluras La nena más ricota que te puede envolver Recuerdo tantas poses como si fuera ayer Mataba con sus besos, sus mentiras salen bien Quejarme de los polvos, eso si lo hacía el 100 Experta en lo sensual, nadie lo puede entender Su cuenta all in fact, muchos views a detener Me dejó cautivado como la pude perder Solo quedan sus fotos donde yo la puedo ver Los sueños me persiguen siempre al anochecer Solo quedan sus fotos donde yo la puedo ver Los sueños me persiguen siempre al anochecer Ese cuerpo a mi me cego Quítame la venda que quiero ver yo de nuevo Sabes contigo me aferro Pasa el tiempo y solo quiero verte yo de nuevo Ese cuerpo a mi me cego, cego Sabes contigo me aferro, aferro Ese cuerpo a mi me cego, cego Sabes contigo me aferro, aferro Ese DJ Jiménez mami, te lo anotas fred Cortes contigo mi me cego, cego Gracias.